Música 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 Tiene mi mano espero, me anillo mi mano espero, y cada vez que me daba resorte, se alegrame mi amor, y cada vez que me daba resorte, se alegrame mi amor. Música 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 Ya la duda que deja la muerte, que no podérmelo por delante, que con los cabellos de tuyo el corazón se me cortará. Quítate de la ventana, porque voy a suplir, y suplirás ante el fuego, y te puedo ir de mal, como el放grino de tuyo el corazón, que iráte a mí, que iráte a mi, que iráte a mí'veloma por delante. Que iráte a mí, que iráte a mí, que iráte a mí'veloma por delante delante delante. ¡Gracias!